Hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal RT Asesorías Contables, el día de hoy como siempre traiendo la información de valor a toda esta maravillosa comunidad. Hoy vamos a analizar una noticia que salió en Noticias Caracol, valga la redundancia, donde se habla de la primera incautación de criptomonedas en Colombia. Vamos a ver lo gracioso, lo gracioso que puede llegar a ser los términos que utilizan y todo, digamos que la forma como están vendiendo el producto y si bien es cierto se realiza una incautación, digamos que hay que analizar muchas cosas y que todo se puede, no gracias digamos que a la acción de la policía, si es cierto ellos pueden que tuvieran la información inicial, pero es por trabajar precisamente con agencias internacionales, en este especial con la DEA, de que se pueden hacer este tipo de operaciones porque por el contexto o por lo que uno puede analizar, la Policía Nacional de Colombia no posee como la capacidad de hacer todavía este tipo de operaciones en el ciberespacio perdón, y menos de incautación o de congelar o de enviar los recursos de una wallet a otra. Entonces vamos a ver la noticia y esto nos va a dar un contexto en qué estamos, digamos que a nivel de país y por qué se siguen presentando también muchos fraudes, robos y estafas y se vuelve casi que imposible poder acudir a las autoridades porque desconocen de cómo funciona todo el mercado y el mundo de las criptomonedas. Ok, entonces vamos a mirar la noticia y vamos a ir parando y vamos a hacerle las reacciones a esta noticia, ok. La Policía Antinarcótico realizó la primera operación en conjunto con la DEA para incautar criptomonedas que eran manejadas por narcos colombianos. Juan Andrés Beltrán nos explica cómo lograron ubicarlas. Para traer a Colombia el dinero producto del narcotráfico, las organizaciones criminales migraron al mundo digital. Aquí vemos un gráfico, un gráfico donde aparecen las principales criptomonedas, aquí está LocalBitcoin, Netcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Dash, Litecoin Cash, Monero, bueno son algunas de las principales criptomonedas que se manejan en el mercado, pero estos simplemente lo hacen como de forma de ambientación, porque nunca hablan del exchange donde se realizó o la wallet donde se realizó la operación en la que se pudo congelar los supuestos fondos a esta organización criminal. Estas ganancias o dividendos de esta actividad delictiva eran transferidos mediante la compra y venta de criptomonedas o criptodivisas, facilitando a la red criminal el... Primera precisión que cae aquí el señor coronel de la policía, en Colombia no son denominadas criptodivisas, no existe ese término en Colombia a nivel tributario, a nivel fiscal, a nivel económico, no existen criptodivisas, son criptomonedas que todavía están en un vacío legal por definir qué son. Si él dice que es una criptodivisa está reconociendo que es una moneda o es un activo con el cual se puede comerciar y eso lo hacemos nosotros los que estamos en el mercado, comerciamos con el activo, pero legalmente, o digamos que desde el punto de vista legal en Colombia no se reconoce como un activo con el cual tú puedas intercambiar algún tipo de bien o mercancía. Movimiento del dinero dentro del ciberespacio. Y en esa cadena criminal, los brokers o intermediarios que cuentan con wallets o billeteras digitales Ojo, y aquí viene el señor periodista y cae en el error que le están induciendo los policías, supongo yo que ellos le preguntó antes de hacer la nota, le preguntó a los señores policías de cómo era el funcionamiento para él hacer la nota, ¿no? Entonces dice que aquí los brokers, habla de los brokers, bueno cuando hablamos de un broker estamos hablando de algo totalmente diferente a un exchange, aquí se desconocen de la palabra exchange o omiten utilizar la palabra exchange y se refieren a lo que es el broker, cuando pues nosotros sabemos que un broker es un lugar donde usted invierte un dinero que le sirve como intermediario para hacer operaciones en la bolsa de valores, para ser intermediario para hacer operaciones con futuros, con acciones, eso es lo que es un broker y dicen que en el broker se crea una wallet, las wallet no se crean en los brokers, en un broker usted crea una cuenta y en la wallet, las wallet se crean son en los exchange, que son unas billeteras como tal, entonces analizando las imprecisiones en que van cayendo acá, para que nos demos cuenta, no lo hago a forma de burla, sino a forma de que analicemos el estado en el que se encuentran las autoridades, si estos son las autoridades encargadas de monitorear el ciberespacio y verificar todo el tema de ciberdelincuentes, se puede dar uno cuenta de que estamos muy crudos, de que estamos muy muy pero muy en pañales y por eso se hace tan difícil quitarle la máscara a todo este tipo de pirámides que por medio de las criptomonedas realizan las estafas correspondientes a los ciudadanos, puntualmente estoy hablando de Omega Pro, Go, Warby, Validus, Quantum, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es un porcentaje para blanquear el dinero? Los brokers son personas que se encargan de mover al interior del país dineros provenientes del narcotráfico, cobrando normalmente un porcentaje por hacer este movimiento, es un porcentaje. Ojo, la aclaración que hace aquí el supuesto policía, que el broker es una persona que se encarga de mover el dinero del narcotráfico y cobra una comisión, ojo señor policía, eso no es un broker, brokers son empresas que muchas son legales, otras son ilegales, eso sí, ya eso lo debe a ustedes investigar, pero un broker en teoría es aquel que te sirve intermediario entre la persona y el mercado financiero para realizar operaciones financieras, no es ningún delincuente, no es ninguna persona, es una página, es una plataforma que está articulada con la bolsa de valores y te sirve como intermediario para que tú realices operaciones desde el broker. Ojo, con esa apreciación que puede ser caer en calumnia, puede caer también en desinformación por desconocimiento de los funcionarios. Que es aproximado o que puede oscilar según el contrato adelantado entre el 16%. Un agente de la policía antinarcótico se infiltró en una de esas organizaciones y obtuvo información de un grupo de brokers que buscaba ingresar una... Ojo, un agente se infiltró en una de esas organizaciones, bueno, eso puede ser real, no es para nadie, no es un secreto que las organizaciones criminales utilizan el mercado de las criptomonedas para blanquear dinero precisamente por la poca regulación y desconocimiento que existen de las autoridades en el tema y por eso se vuelve un mercado, digamos que, bastante fructífero para ellos, bastante llamativo para poder hacer ese tipo de operaciones. Pero miren lo que dicen, que un agente de la policía se infiltró en un grupo de brokers. Eso no tiene pie ni cabeza para ninguna persona que conoce inversiones. Bueno, y me disculpo, yo no es que sepa mucho, pero pues algo uno ha aprendido por ahí poquito y pues uno puede identificar cositas que son como irracionales. Se infiltró en un grupo de brokers, o sea, se metió en MetraTrader, en Oanda, en X, en All in Trade, y no sé, se metió ahí en ese grupo, se infiltró en ese grupo de brokers que son los brokers que yo conozco y se dio cuenta cómo funcionaba la cosa. Aquí lo que yo creo es que sí se infiltró en una banda, en una banda de personas, de criminales, de narcotraficantes que utilizan las criptomonedas para ese tipo de cosas o personas que tienen el conocimiento del manejo de todo el tema de los exchanges, de las wallets descentralizadas y que por ese conocimiento que tienen y prestan sus servicios a organizaciones criminales, le dicen, no sé, consiguen un criminal, el criminal le dice, tengo una plata, necesito traerla a Colombia, entonces él le dice, sí, claro, yo te puedo hacer el favor, yo te puedo traer esa plata, ¿cómo te la traigo? El narcotraficante no tiene ni idea, no tiene ni la más mínima idea, él solamente le dice, pónmela en este lado o dime dónde te recoge el dinero y yo ya hago toda la transacción y comienzan a enviar el dinero por wallets. Eso sí es cierto, pero eso no son grupos de brokers, esas son personas que tienen conocimiento de las criptomonedas, del criptomercado y utilizan ese conocimiento para hacer ese blanqueo de dinero, para traer ese dinero a Colombia vía wallets, vía chain, centralizados, descentralizados, ya eso no lo dicen acá en la investigación, lo que sí dicen son muchas inexactitudes que fue lo que me llamó la atención porque yo decía, pero por Dios, ¿qué es lo que está diciendo este policía y qué es lo que está replicando este agente también? Suma millonaria a través de criptomonedas Se había pactado con la organización criminal ingresar al país aproximadamente 2.5 millones de dólares en diferentes transacciones y utilizando diferentes medios tecnológicos El agente y la ciberpolicía recopilaron pruebas del dinero ilegal y obtuvieron los datos precisos de la billetera digital y junto con la DEA Vemos aquí que es curioso y están mostrando un gráfico de velas un gráfico de velas que esto es útil para el tema de trading es un gráfico de velas, aquí vemos que están mandando una línea y todo el tema y bueno, están ambientando la noticia como para verla para que sea un poco más sofisticada y financiera pero realmente si nos vamos a mirar de lo que están hablando que son utilización de criptomonedas para la entrada y salida de dinero deberíamos de ver, bueno, la criptomoneda con la que están negociando USDT, Bitcoin, qué sé yo, pero muestran aquí un gráfico como para verlo más sofisticado a menos, digo yo acá en mi extraña ignorancia que una vela de esta signifique la inversión en el día, en el momento y la hora que se hizo cosa que no creo porque no fue la única persona que compró o vendió un criptoactivo en ese preciso momento y lugar, fue el ciberdelincuente o sea, esta información sería bastante errónea, tocaría llegar a terminar a ver por ejemplo, de esta vela que está aquí, de esta vela alcista cuál fue la porción que colocó el ciberdelincuente de dinero entonces son datos bastante vagos, faltos de rigurosidad y demuestra la incapacidad que tienen las autoridades en estos momentos de capacitarse yo les recomiendo, si esta información llega de pronto a algún policía o alguna entidad policial capaciten a las personas de este centro de ciberdefensa paguen un cursito de criptomonedas, eso no es muy costoso no se va a desfinanciar la institución porque le paguen 10, 20 cursos de criptoactivos a estas personas y de pronto pueden hacer su labor mejor de lo que lo están haciendo en estos momentos y pueden evitar hacer esto que están haciendo porque esto realmente es ponerse a la burla de los delincuentes de una persona que sea un criminal que utiliza las criptomonedas para la red activo cuando mira esta noticia dice estos males no tienen ni idea de lo que están haciendo y lo que sí se puede analizar es que sí efectivamente hubo una infiltración en esa banda en esa red criminal que se dejó infiltrar por un policía encubierto o porque alguien les pasó la información que es lo que suele pasar y a veces la policía vende eso como si hubieran infiltrado a alguien pero realmente no infiltran a nadie sino es que alguien de la organización por X o Y motivos va y pone la denuncia y ellos lo único que hacen es investigar porque lo que sí se sabía lo que sí se tenía claro y lo que sí se puede evidenciar aquí es que la persona ya bien se ha infiltrado cosa que no creo que hubo un infiltrado sino o la persona que dio la información que sí creo que era alguien de la propia organización que dio la información conocía la wallet o las wallets desde las cuales se iban a hacer los envíos porque para poder hacer lo que hicieron acá lo que hicieron con la DEA que fue el desvío de la operación hay que tener conocimiento previo de las wallets de la wallet de destino y la wallet de salida y la wallet de llegada eso sí esto reafirma la postura de que la persona que dio la información por la cual se dio la captura o se pudo hacer la incautación tenía conocimiento de la wallet inicial de la wallet A de la wallet B por donde se iba a mover del exchange por qué red se iba a mover si era Ethereum por la red de Cardano por la red de BTC o por las redes que están por fuera del mercado centralizado eso sí se puede evidenciar acá lograron congelar la billetera y así incautar cerca de 140 mil dólares logramos identificar esta llave virtual de la billetera y se pone en aviso a la agencia internacional con la cual se adelanta el caso y ellos pues en cooperación con nosotros utilizando diferentes medios técnicos y softwares especializados logran congelar inicialmente este equipo activo esto sí lo puede hacer la DEA esto sí no hay duda la DEA puede hacerlo ya hemos visto en anteriores videos de que se congelan fondos o inclusive la misma DEA le solicita al exchange si es centralizado supongo yo que puede ser centralizado Binance congelenme los movimientos que se realizan de esta wallet por una orden judicial y Binance no se va a poner a pelear con la autoridad de un país sino que hace y congela automáticamente esa wallet está contaminada congelada listo por solicitud no de Colombia sino de un país digamos que ejerce cierta coerción sobre estas sobre estas plataformas ya que en Colombia no hemos regularizado Binance entonces si nosotros si el estado colombiano no reconoce a Binance como una casa de cambio como un exchange Binance tampoco reconoce la autoridad que tiene el estado sobre ellos y es muy difícil de que un fiscal le haga algún tipo de acción judicial sobre Binance porque ni siquiera lo conoce desgraciadamente el tema de desinformación y desconocimiento de todo esto hace de que sea un terreno fértil para que las organizaciones criminales y terroristas las utilicen de forma efectiva hasta que las autoridades no se capaciten y tengan la capacidad y el conocimiento de cómo funciona el criptomercado ok y posteriormente es transferido a otra billetera virtual del dominio de la agencia es el primer caso que nuestros investigadores y en coordinación con autoridades de Estados Unidos detectan precisamente para que dentro de esa actividad permanente en la lucha antinarcóticos y precisamente en el lavado de activos se logra detectar este dinero que equivale a 133.944 dólares aquí estamos viendo un gráfico de un exchange no lo pude leer pero si es un gráfico de exchange de movimientos de las criptomonedas en el diálogo así como un market un capital market pero de un exchange la operación para incautar criptomonedas aparentemente del narcotráfico es una de las principales líneas de acción de la policía para atacar las rentas criminales bueno para ser una de las principales líneas de acción de la policía pues falta bastante le falta bastante conocimiento y preparación a los señores agentes para que puedan hacer una lucha efectiva en contra de estas rentas ilegales cada día se van tomando más y más los mercados bueno hasta aquí llegamos hasta el final de este video nos vemos en un próximo video suscríbete al canal oprime la campanita de notificaciones estamos subiendo contenido muy variado y diverso para llegar a más público en el canal y poder seguir creciendo y cuando ya cuando tengamos información digamos que sea interés general pues tengamos una amplia difusión y le pueda llegar a más personas nos vemos en un próximo video hasta la próxima